Y actualizó en Weibo y dijo que la razón por la que publicó este video de su desmaquillaje La razón por la que grabé el video de desmaquillado es porque quiero que todos vean que también tengo acné y algo así. Dylan y su última selfie en Instagram tuvo más de 100.000 me gustas en 25 minutos, 200.000 me gustas en 1 hora y 500.000 me gusta en 5 horas. Y ahora se encuentra cerca de los 800.000, su influencia global es muy fuerte. Dylan y su participación en Hello Saturday como Monkey King, el actor actualizó fotos en Weibo. Los clásicos nunca pasan de moda, comencemos. El estudio del actor complementó con más fotos y dijo, desbloquea novedades y mejores sorpresas con Dylan. Gracias por ver el video. Dylan Wang y algunos clips de su participación en Hello Saturday. ¡Suscríbete al canal! 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 METEOR GARDEN, TRANSMITIDO EN HUNAN TELEVISION DILAN WANDI LA ESCENA INTERPRETANDO AL REY MONO EN HELLO SALUR DAY DILAN, COMO EL REY MONO, DIJO UNAS PALABRAS DE AMOR UNA TRAS OTRA DILAN DIJO, QUIERO QUE SEAS LA PRINCESA DEL REY MONO EN LA CUEVA DE LA CORTINA DE AGUA DE LA MONTAÑA HUAGUO Y NO TE LLAMARAS HADA XIXIA EN EL FUTURO, SINO LA ESPOSA DE XIXIA, LO QUE TE ACABO DE DECIR ES EL SECRETO DEL MANTRA DE LA PRIET, Y EN EL FUTURO PODRE CONTROLARME ADEMÁS DEL MAESTRO Y TÚ. DILAN WAN Y SU SUEÑO DE INTERPRETAR AL REY MONO ESTO ES LO QUE DIJO EN UNA ENTREVISTA DEL 2018, LE PREGUNTARON, TODO EL MUNDO DICE QUE PUEDES CONVENTIRTE EN LA ESTRELLA MASCULINA MÁS POPULAR EN 2018, ¿QUÉ TIPOS DE PAPELES REALMENTE QUIERES PROBAR EN EL FUTURO? DILAN CONTESTÓ, EL OBJETIVO MÁS IMPORTANTE ES INTERPRETAR ZUNG WUKON, DE TODOS MODOS, HE ESTADO VIENDO ZUNG WUKON DESDE QUE ERA NIÑO, LA IMAGEN EN MI MENTE ES LA DE UN DIOS MASCULINO. AHORA HAY MUCHAS VERSIONES DE EL REY MONO, COMO GRANDES PELICULAS, DIBUJOS ANIMADOS, VERSIONES PERTENECIENTES A DILAN WUKON, ESPREEMOS QUE LOGRE SU OBJETIVO. CHAOSAN CELEBRA SU CUMBLEAÑOS, ESTO SIN CONCENTURER, EL WEIVO DEL ACTOR PUBLICÓ UNA FOTO VIDEO CON EL SIGUIENTE MENSAJE. LES DESEA A TODOS LO MEJOR, BUEN SUERTE Y BUENA SALUD. DISCUMBLEAÑOS. UN VIDEO DEL ACTOR PUBLICÓ UN VIDEO CON EL SIGUIENTE MENSAJE. LA BRISA FRESCA SOPLA LAS HOJAS CAÍDAS Y LOS SALUDOS DEL OTOÑO LLEGAN EN SILENCIO. O CON EL ROCÍO DE LA MAÑANA, O PISANDO LA LUZ A LAS ESTRELLAS, CON LOS PAISAJES OCUPADAS UNA Y OTRA VEZ, MARCO EL COMIENZO DE UN AÑO NUEVO. COMO DE COSTUMBRE, ESTA VEZ TODAVÍA PASASTE TU CUMBLEAÑOS EN LA TRIPULACIÓN, LO CUAL FUE MUY CASUAL Y MÁGICO, Y CADA VEZ EXPERIMENTAS UNA VIDA DIFERENTE EN UN NUEVO CAPARAZÓN. PERO PARECE SER UN CUMPLEAÑOS DIFERENTE, PERO HAY ALGUNAS SIMILITUDES. ESCUCHA LA ESCENA DE LA TARJETA, QUITALE EL MAQUILLAJE, VUELVE A TI MISMO Y DA LA BIENVENIDA A UN DÍO IMPORTANTE Y ORDINARIO QUE TE PERTENECE. BAJO LOS FOCOS HACES TODO LO POSIBLE PARA DAR LO MEJOR DE TI EN CADA TRABAJO Y NUNCA FLOJAS. EN EL TRABAJO SIEMPRE GIRAS COMO UN ENGRANAJE DE FORMA ORDENADA Y PRECISA. DESPUÉS DE VER DIFERENTES ROCÍOS Y ATARECERES MATUTINOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, TE DETIENES PARA GRABAR EL PAISAJE EN EL CAMINO Y LUEGO TRAES UNA OLA DE ENERGÍA PARA CAMBIAR UNA NUEVA IDENTIDAD. EN LA CAMARA HAS DICHO QUE QUIERES SER COMO UN SOFÁ EN LA VIDA, COMODO, RELAJADO Y CONSOL. Y PERCIBIER UN MUNDO DE LA MANERA EN QUE TE GUSTA. TAL VEZ SEA PARA VOLVER A RECORRER EL CONOCIDO CAMINO DE LOS FUEGOS ARTIFICIALES EN LA INFANCIA. TAL VEZ PARA SALUDAR AL PEQUEÑO BLANCO QUE CONOCISTE O PARA EXPLORAR NUEVOS ESPACIO Y EXPERIMENTAR DIFERENTES DE VIDA EN EL FUTURO. AFORTUNADAMENTE CADA YO VIVIDO, CADA RISA HA SIDO GRABADA E INNUMERABLES MOMENTOS SE HAN VUELTO MÁS PRECIOSOS. HAY UNA ACELERACIÓN EMOCIONANTE AL DESLIZARSE POR EL TOBOGAN Y TAMBIÉN HAY VIÑETAS INESPERADAS. Y EL CAMINO A SEGUIR SIEMPRE ES ASÍ. QUE TE DIVIERTAS Y NO TE ARREPIENTAS. NO HAY UN ESTÁNDAR PARA REFERENCIA DEL TIEMPO. ES TU ESTADO MENTAL CADA VEZ ES MÁS PACÍFICO. Y TAMBIÉN ES LA PARTE POSTERIOR DE TU LIBERTAD Y RECTITUD TODO EL TIEMPO. AÑO NUEVO QUE CULTIVES TU POPIO JARDÍN EN ESTE MUNDO COLORIDO Y COMPLETO. Y ABRACES CADA BRIZNA DE FLORES LIBREMENTE. DETALLE DEL ESTUDIO DE SHAO ZAN POR LA SESIÓN DE FOTOS DEL ACTOR POR SU CUMBLEAÑOS. MIRANDO HACIA ATRÁS EN EL PASADO HAS ESTADO ACOMPAÑADO POR DIFERENTES PERSONAJES NUEVOS Y HAS EXPERIMENTADO DIFERENTES VIDAS. MENTRAS QUE TAMBIÉN HAS PUESTO TODO TU ENTUSIASMO EN ELLOS. Y HAS ESTADO CERCA COMPRENDIENDO Y CONVIRTIENDO TE EN EL CON TU CORAZÓN. LA HISTORIA DEL PERSONAJE ACOMPAÑAS A TODOS A TOCAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA VIDA. SENTIR LAS ALEGRÍAS, LAS TRISTEZAS Y LAS PENAS EN EL. Y EXPERIMENTA LOS ALTIBAJOS DE EL. AÑO NUEVO. DESEOS PARA SHAO ZAN. FELIZ CUMBLEAÑOS. HAS LO QUE QUIERAS HACER. CERCA O LEJOS. Y ABRAZA LA VIDA CON SOLIDES. TANYEN SI CELEBRA SU CUMBLEAÑOS ESTE 5 DE TUBRE. O TANYEN SI ES SORPRENIDO CON UN PASTEL DE CUMBLEAÑOS. AL ABRIR EL CARTÓN QUE LO ENVUELVE SE DA CUENTA QUE ES UN MINÚSCULO CASTEL. Y ESTO LE CAUSA MUCHA IMPRESIÓN. FELIZCIDADES TANYEN SI. EL ESTUDIO DE TANYEN SI PUBLICÓ UN VIDEO DE CÓMO SUS MASCOTAS CELEBRARON EL CUMBLEAÑOS CON EL. ESTUDIO Y SUS PALABRAS HACIA EL PROGRAMA DE VARIEDADES. CHINESE RESTAURANT. PARA MI CHINESE RESTAURANT NO ES COMO UN PROGRAMA DE VARIEDADES. SINO MÁS BIEN COMO UNA VIDA COTIDIANA EN LA QUE VIVO CON MI FAMILIA. Y ESTA VIDA ESTÁ LLEGANDO A SU FIN. HOY ESTOY REALMENTE REACIA. EXPERIMENTÉ OTRA IDENTIDAD EN UN PAÍS EXTRANJERO. LA PRUEBA DE EMPEZAR DE CERO. LOS AMIGOS QUE CONOCÍ EN UN PAÍS EXTRANJERO. INNUMERABLES MOMENTOS CONMOVEDORES Y HERMOSOS PAISAJES. Y LO EXTRAÑO CADA VEZ QUE PIENSO EN ELLO. MUCHAS GRACIAS AL EQUIPO DEL PROGRAMA DE RESTAURANTES CHINOS. ME DEJARON DESCUBRIR QUE NO SABÍA QUE TENÍA TALES VENTAJAS. Y DEJARON QUE TODOS ME CONOCIERAN MEJOR. ÚLTIMAMENTE HE RECIBIDO MUCHOS CUMPLIDOS Y ME SIENTO ALAGADA. MUCHAS GRACIAS A NUESTRO GERENTE DE LA TIENDA. AL HERMANO XIAOMIL. CADA VEZ QUE TOMO UNA FOTO DE TODOS. SIEMPRE PUEDO PISAR SUS PIES DE AGARRA A LA CÁMARA. DESPUÉS DE DECIR INNUMERABLES GRANDES VERDADES. Y TRABAJÉ MÁS DURO PARA ACARICIAR Y OPENER MI VERDADERA BIOGRAFÍA FOTOGRAFICA. POR LO QUE TAMBIÉN TENGO INNUMERABLES FOTOS HERMOSAS. GRACIAS A MI NUEVA MEJOR CHICA DEL 2024. LA HERMANA YANG YANG. POR QUINGARME INNUMERABLES CUIDADOS CONSIDERADOS Y GENTILES EN 21 DÍAS. Y ALIMENTARME CON MUCHA COMIDA DELICIOSA. ME DISPIERTO LO MÁS TEMPRANO. Y VEO MUCHAS VENTAJAS EN TI. TODO LO CUAL ME HACE QUERER APRENDER. GRACIAS AL QUERIDO CHEF LIN Y AL MAESTRO SUPER RESPONSABLE WANTAN. SIN USTEDES NO PUEDO MANTENER A TODA LA FAMILIA. TODOS BUSCAMOS AL SEÑOR WANTAN PARA TRADUCIR Y CORRIENDO DE UN LADO AL OTRO DEL PASILLO DELANTERO Y LA COCINA TRASERA. Y SU ESTADO DE ÁNIMO ERA MUY ESTABLE. TAMBIÉN ESTÁ EL HERMANO SHU GOEI MI HERMANO MI BUEN COMPAÑERO PARA EL ACECHO. AL PRINCIPIO PENSÉ QUE ERA EL MÁS DIFÍCIL DE PROVOCAR. PERO NO ESPERABA PODER MEZCLARME RÁPIDAMENTE CON NUESTROS JÓVENES. ME GUSTA ESCUCHAR CUMPLIDOS. Y UN CHEF QUE TAMBIÉN ES MUY EXIGENTE CON SU PROFESIÓN. ESPERO COMER LOS PLATOS QUE DIJISTE DISEÑADOS PARA MÍ. GRACIAS POR SER UN HERMANO SERIO Y RESPONSABLE QUE HA ESTADO CEPILLANDO LOS PLATOS EN SILENCIO. CONTIGO NO ESTARÁS EN PÁNICO CUANDO SUCEDA ALGO. Y SIEMPRE PODRÁS CALMAR NUESTRAS EMOCIONES CUANDO HAYA UNA EMERGENCIA. A VECES PARECE SERIO POR PUEDO ENTENDER LO QUE ESTOY DICIENDO EN SEGUNDOS. Y YO ESTOY EN EL MISMO MUNDO ABSTRACTO. GRACIAS A MIS BUENOS COMPAÑEROS DE TRABAJO. GRACIAS AL HERMANO XIAO WEN Y HUYITIAN. Ustedes SON LA MOTIVACIÓN CUANDO ESTOY SUPER CANSADA. FINALMENTE GRACIAS A LA FAMILIA DEL RESTAURANTE CHINO QUE NOS AMA Y AL PUBLICO QUE ME AMA. LOS BEBES GRANADA. TODO EL MUNDO TAMBIÉN NOS HA ACOMPAÑADO EN WEIBO DURANTE TANTAS SEMANAS. Y TODABIÉN ME NISISTO UN POCO TERMINAR HOY. EL ESTUDIO DE LA ACTRIS COMPLEMENTO ESTAS PALABRAS CON LA PUBLICACIÓN DE UN VIDEO. CHINESE RESTAURANTE ES UN VIAJE MARAVILLOSO. INNUMERABLES MOMENTOS INOLVIDABLES SE HAN CONVERTIDO EN CADA RECUENTO EN EL BRILLANTE PASADO. VALENTIN NUEVAS FOTOS CON COLORES OTOÑALES. FOTOS PARA TASAKI JOÑERÍA. FOTOS PARA TASAKI JOÑERÍA. FOTOS PARA TASAKI JOÑERÍA. FOTOS PARA TASAKI JOÑERÍA. USicatei AMA 술 Tadabe Challengen. FOTOS PARA TAS Hubble & UK trabajando ABOCH a PASADO.